Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de buscar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Busqué Pero cansado de buscar Donde refugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di No oigo los gritos Busqué Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Gracias Gracias Bienvenido Muchas gracias 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 Gracias